Hola, te saluda Playmirmelo del equipo de Builderall en español. En este vídeo vamos a ver cómo se puede configurar y crear nuestra primera aplicación en el constructor de App Builder de Builderall y esto nos va a permitir crear apps, descargarlas y subirlas a las tiendas de Play Store. Vamos a ver cómo se hace. Primero que todo vamos aquí en aplicaciones a buscar en constructores el App Builder, le vamos a dar clic y se nos va a abrir la opción del constructor de apps como vemos en este caso. Aquí ya tenemos una lista de apps, pero vamos a crear una desde cero. Vamos a crear nueva aplicación, le asignamos un nombre, por ejemplo puede ser prueba y le damos en crear. Después de crear, esperamos acá, llenamos los datos de facturación, que son sólo datos para el registro de tu app, lo registras y le das aquí donde dice web publishing free, le das en guardar y después aquí en la parte de abajo le dices validar. Tan pronto culminas este paso, ya el sistema va a crear la aplicación y dice gracias, tu orden ha sido completada satisfactoriamente, tu aplicación va a ser publicada muy pronto, le das clic aquí para volver a aplicaciones. Le damos clic y aquí vemos que ya me llegó a la aplicación de prueba, ya la tengo allí. Lo que va a hacer ahora es primero cambiar el idioma de la interfaz aquí arriba a español para que sea más fácil de entender. Listo, y aquí ya le vamos a dar donde dice manage o administrar apps. Le damos a dar clic allí y como vemos apenas abrimos el constructor de apps en la interfaz, esperamos a que cargue y nos muestra unas plantillas que hay allí por defecto para diferentes tipos de nichos de que tú puedas, por así decirlo, empezar con una plantilla. Yo te recomiendo que empieces con una plantilla base que se parezca más o menos a lo que tú quieres lograr y después empiezas a hacer cambios. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a escoger esta plantilla, le vamos a dar en aceptar y vamos a ver cómo empieza a funcionar la interfaz del constructor de apps. Recuerda, las aplicaciones móviles que construyes pueden ser para diferentes, a través de las funciones, para diferentes tipos de nichos. En este caso, como vemos en la interfaz, tenemos un panel lateral izquierdo que nos permite ver toda la configuración por secciones de lo que es el constructor de apps. En el centro, pues aquí vemos la página principal, que es como la plantilla que tenemos seleccionada y a mano derecha siempre vamos a tener como tal esta previsualización de un teléfono, donde vamos a estar viendo en tiempo real cómo va quedando nuestra aplicación y pues de esa manera vayamos viendo qué tan chévere nos va como tal quedando. Ahora, aquí en la primera sección es el editor. En el editor hay seis funciones, cinco funciones, perdón, que son el diseño, los colores, las funciones de la app, la aplicación y los detalles de publicación. En diseño vamos a poder escoger dos cosas. Uno, una template que fue la que ya vimos ahorita, que va completa, o si ya tenemos una template podemos cambiar el diseño del menú o de la estructura del menú, que es como se va a mostrar la información de cada una de las funciones. Ya tú aquí eliges y cambias la que quieras. Después tenemos la opción aquí de colores. En esta opción que escogimos esta plantilla ya tenía estos dos tipos de colores y ahora aquí lo que vemos en la parte de colores, puedes configurar y editar los colores para los botones, las secciones, los encabezados, las paletas, las listas, los spinners, etcétera, etcétera. Entonces aquí tú allá vas jugando con las diferentes opciones y vas mirando aquí a mano derecha cómo van quedando los colores de tu aplicación. Después en la parte de funciones vamos aquí a asignar lo que son las funciones que va a tener nuestra aplicación, que son como esas características que van a permitir que el usuario pueda interactuar con la app. Como vemos de momento aquí por defecto esta plantilla nos trae seis funciones. Una función de catálogo donde se muestran los productos, otra función de reserva donde la persona puede hacer reservas en el negocio, una función de menú donde la persona puede ver el menú del restaurante por ejemplo, una función de descuentos donde la persona va a poder ver unos cupones que puede redimir, una función de tarjeta de puntos donde la persona puede acumular puntos y una función de mi cuenta donde la persona puede administrar los datos personales. Y como vemos aquí a mano derecha se está previsualizando el menú y cada una de esas funciones. ¿Ok? Entonces mira que ya tú desde aquí puedes darle clic e ir interactuando con cada una de estas funciones y puedes ir viendo qué hay. Tienes más de 50 funciones acá disponibles para que puedas digámoslo, utilizarlas que más te convengan para tu aplicación. Ahora aquí en la parte de aplicación vamos a poder definir detalles de la aplicación como son el nombre. Tenemos aquí un dominio que es con el que tú puedes previsualizar en el navegador que sería la versión PBU del PWA que es como la versión Progressive Web App que es como la versión web. Es decir, sin necesidad de instalar la app en un teléfono con este enlace tú puedes ver la aplicación en un navegador, sea Chrome, Safari o cualquier otro. El nombre de la app y aquí vemos ya configuraciones de los ítems del menú, etc. Y así como el icono para las alertas, entre otras cosas. Y el Splash Screen que es la imagen que se carga cuando la aplicación está iniciando en el teléfono. Como vemos aquí a mano derecha nos está mostrando una previsualización de cómo se vería la app. Por último aquí en la sección de Editor está la sección del apartado de Publicación donde ya tú puedes como tal generar el APK para poderla descargar e instalar en tu teléfono o descargar ese APK para subir a la tienda de Play Store. Como vemos aquí también hay unas configuraciones que son el nombre de la app, estos datos que ya son por defecto y aquí vemos también que tú puedes monetizar tu aplicación con anuncios de AdMod. Igual que también mostrar para diferentes test de publicidad tener las opciones agilistas. Y aquí puedes obviamente colocar sea para iOS o para Android los ID de cada uno de los bloques de anuncios que te da Google AdMod para que puedan aparecer esos anuncios en tu app. Asimismo aquí tienes ya otras versiones que son los archivos que debe generar para la versión de iPhone. Tú los descargas y estos sí tienes que instalarlos en un programa que se llama Xcode de Mac en una Mac y ahí compilarlo y subirlo a la App Store. Y aquí por último podemos generar el APK que cuando le damos clic se empieza a generar en la versión 1.0 que aquí tú vas cambiando la versión en la medida que vayas haciendo cambios. Generas el APK y te llega el correo, tu aplicación. Básicamente eso es todo lo que es la configuración para editar tu aplicación y ya es cuestión tuya que puedas explorar y analizar todas las funciones que tiene Consultor de Apps. Por último aquí en la parte izquierda lateral tenemos el apartado de usuario donde vas a poder ver a las personas que se han registrado en tu aplicación así como el apartado también de promoción donde tú vas a poder colocar aquí en esta parte el enlace de la tienda de iOS donde está la aplicación y el enlace de la tienda de Android donde está tu app. Y aquí el QR que las personas van a escanear con sus teléfonos y él detecta este QR, digamos lo de qué teléfono se está escaneando. Si es de un iPhone le va a mandar el enlace de iOS y si es de Android entonces él detecta eso y lo va a enviar al enlace de Android para que descargue la app. Lo mismo pasa con la opción de mensajes donde tú aquí puedes enviar mensajes push a lo que son tus prospectos que tienen instaladas las aplicaciones. Y aquí en el tema de estadística puedes analizar las estadísticas de la app las estadísticas de las diferentes funciones y por último aquí en la parte de configuración puedes ya configurar las diferentes APIs para integrar con Google Maps entre otras herramientas que hay allí en tu aplicación. Por último en los módulos ya tienes que es como un análisis para ciertas funciones que son por ejemplo funciones especializadas dentro de la consultor de apps que tú puedes aquí ver la estadística y configuraciones como son las migas de mensajes que son como embudos que puedes automatizar en tu app. Como vemos el constructor de apps tiene un montón de funciones que puedes explorar para poder desarrollar aplicaciones a la medida y tienes todo lo necesario para que puedas construir cualquier proyecto que te propongas. Recuerda te saludo Vladimir Melo del equipo de Builderol en Español. Nos vemos en un próximo video.